Buenas tardes, mi nombre es Miriam, soy de Santiago de Cuba, actualmente estoy radicada en Chile y les voy a hacer una pequeña presentación de SON para que practiquen en su casa en estos momentos que tenemos que estar resguardados. Les voy a hacer un SON con una técnica que estamos poniendo en práctica del Maestro Eric Turro y yo. Con ustedes, SON cubanos. Con donde yo haya, siempre vivirás, en los más profundos. Yo te llevaré. Con donde yo haya, siempre vivirás, en los más profundos. Paso lateral. Más allá en el lugar. Más allá en el lugar. SON. Y más ninguno, de noche y de día. Y más ninguno, Santiago era mía. Hombre. Paz, ya. Vez. Dos. Vamos. Dos. Vez. 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 Tiro doble. Sombra. Con mi lado sencillo. Con mi lado sencillo con giro. ¿Puedes pedirme la luna de él? No te canto mi santiarela. Te traigo aquí linda San José. No te canto mi santiarela. No te canto mi santiarela. ¿Me da un poco? No te canto mi santiarela. No te canto mi santiarela. No te canto mi santiarela. Si no. No te canto mi santiarela. Me doa. ¡Vamos! A mi lado. Espero que me haya gustado. Muchísimas gracias.